Hola En este gameplay voy a agarrar la tierra para despedazarla de la manera más locas y colosales que se les ocurra Ok chicos, ya estamos acá en este juego donde vamos a destruir la tierra con todas las herramientas que nos dan por este lado Como verán ahora está como al 100%, tiene 8 billones de habitantes y no hay ningún muerto causado por mí Porque bueno, en realidad si estaría contando los muertos en tiempo real, estarían muriendo cada segundo ¿Qué tenemos por acá? Unos misiles de diferentes tipos encima Voy a ubicarlo en la parte que haya más sol y voy a seleccionar este que no parece tan pero tan grave A ver, tiramos uno, ok, y ahí está entrando, entrando, ah no parece que va a ser tan, what the fuck Ok, se acaba de hacer una super mega onda expansiva, what, o explotó otra vez, ¿qué? Ah, pero es hiper poderoso, mira el cráter que dejé, ahora vamos a reiniciar el mundo Reset planet, sí, eh, quiero ir probando las cosas, tipo, esto es un meteorito, no creo que sea tan pero tan grave A ver, ahí rompió la atmósfera y... bueno, acaba de matar a todos Estados Unidos Acá tenemos una lluvia y lo mismo que la vamos a lanzar de este lado Bien, son mucho más pequeños Lo voy a tirar en este lugar, ahí vamos Si yo tiro otra, ah, sí, son mucho más chiquitos Y si yo lo mantengo apretado, ahí es cuando vienen un montón Luego tenemos unos rayos que no tienen por qué ser muy... Ah, no, no son rayos, ¿qué es eso? Es como una nebulosa interestelar super mega fuerte ¡Mirá lo que le hizo al planeta! Quedó completamente destrozado No tuvo en cuenta la atmósfera, no se disminuyó el daño por eso Aunque sigue estando la atmósfera, ¿ven? Aunque le falte ese cacho, sigue estando ¿Y esto qué? ¡Oh! No me digas que con esto lanzo una luna, ¿no? Esperá, esto lo voy a dejar para después Por el momento voy a elegir otro misil Obviamente reiniciando la tierra porque estamos probando el daño que hace cada cosa Después vamos a hacer más experimentos, tipo destruirla toda O cosas por el estilo Yo igual puedo destruir la luna, tipo así ¿Ok? Y... ¡Oh! Se fue, se fue, se fue Se puede apuntar en la luna Pasa que el hecho de darle está complicado Bueno, vamos con este A ver qué onda este misil ¡Ah! ¡Pero es gigante! ¡Es enorme, de verdad! No, ¿esto qué va a hacer? Esto va a destruir todo, ¿no? ¡What the fuck! ¿No era un misil? ¿Era como un taladro? ¿Un taladro intergaláctico? ¡Miren! ¡Oh! Esparció todas las nubes y va a salir por el otro lado, supongo yo Sale por el otro lado, no sale Hasta ahora parece que no ha sido tan... ¡Ahí está! ¡Ahí está saliendo! ¡Oh, Dios! Se fue por el océano Por eso no hizo tanto daño en cuestión de matar tanta gente Bueno, este me gustó Podríamos hacer muchos agujeros en determinados lugares Para ver cómo queda, ¿no? Pero vamos a reiniciar el mapa Y primero le vamos a tirar lo que vendría siendo esta cosa Que vaya uno a saber qué es Tiramos por acá En mi país, Argentina Tomá ¡Oh! ¡Terrible! Y quedó como una pelotita ahí, ¿no? O sea, cayó una pelotita Esa fue la onda expansiva de la pelotita ¿Y qué? ¿Debería explotar? ¿Debería pasar algo? No sé para qué es esa pelotita Si tiene yo una así Ahí cae Pero no tengo ni idea qué hace Se le pega y queda ahí Da igual Reiniciamos Luego lo vamos a investigar mejor Pero primero quiero probar esto otro que no sé qué es Lo tiramos ¡Ah! Es un satélite Es un satélite que se está por estrellar con la Tierra Hay un montón de satélite dando vueltas ¡Ah! ¡No! No es un satélite común y corriente Es un satélite invasor Está destrozando la Tierra a los tiros ¡What the fuck! Ok, no sé cuándo va a parar de hacer esto Vamos a intentar acelerarse Ahí está Ahí paró, ahí paró Eh, no le hizo demasiado daño Vamos con estos Que son un montón de misiles ¡Ah! Son una lluvia de misiles Caen 1, 2, 3, 4, 5 en total En el mismo lugar No le hacen demasiado daño porque son misiles comunes y corrientes Vamos a reiniciar el planeta y probar el último misil que tenemos disponible Que sería este Lo tiramos por acá ¡Ojo! ¿Y esto? Tendría que presionarlo, a ver ¡Oh! ¡Dios! Miren, murió un billón de personas Es más, 2 billones murieron Uff, la mitad de la Tierra está completamente rota Reiniciamos Y me parece que voy a optar por los láseres Miren Acá hay uno como de hielo Este es el primero A ver, lo cliqueamos Y congela Simplemente congela Hice como un glaciar No está mal y capaz que con esto puedo congelar la luna A ver ahí Ahí está ¡Uh! La acabo de destruir Eh, no era mi intención Más congelamiento Por este lado Que se haga hielo todo el mar Y sí, queda todo de lado Eh, vamos con este Que no sé para qué será A ver, uno por acá ¡Oh! Hice solamente un clique What the fuck Acabo de atravesar la Tierra Con un solo tiro de ese láser ¿Y si lo hago por acá? ¡Ay, Dios! No, esto lo tenemos que probar después, chicos Para empezar a romper todo Vamos a probar este otro Que es como un láser de calor, al parecer Ah, no hace mucho Cada toque mata como millones de personas Pero está muy bueno, la verdad Genial Ese también lo vamos a usar después Pero ahora Vamos a ir con este No, este no se puede Este sí que se puede A ver, tiramos uno Bien ¡Oh! ¿Qué es esto? Está quemando toda la Tierra Me parece a mí Con un solo disparo Casi, casi mata un billón Y a ver si lo tiro, por ejemplo Acá, que hay mucha más gente Ahí estamos Y... No, creo que maté a menos personas, ¿no? Sí, muchas menos personas maté Ok, nos falta solamente un láser para probar Que lo vamos a hacer justamente ahora por acá Eso es por acá Y sí, no es tan grave esto, la verdad Es una... ¡Ah! Es una metralleta, se me han decompletado Eso sí que me interesa También Lo vamos a probar después Cuando querramos destruir toda la Tierra por completo Quiero probar el tema Aliens Tenemos este Que a ver qué ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es esa nave? ¿Dónde está? ¿Desapareció? Ah, no, ahí está, ahí está ¡Es gigante! ¿Hola? No, parece que no hace nada, chicos ¡Ah! Sí, 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 sí ¿Qué hace? Sí, qué hace Acaban de decidir matar a toda la humanidad Estos alienígenas Vamos a acelerar un poco todo el proceso De esta forma No para dispararle Y ya está ¿Qué tal si tiramos esta otra? Que parece más importante Ahí la tiramos ¡Oh! ¡Dios! ¡Es un ejército! ¡No es uno! Estamos a Estados Unidos ¿Qué tal el tercero? Por este lado Ok, es como una especie de... ¿Qué es eso? Es una nave también Ok Ya veo por dónde va el tema Ahora está cortando a la mitad ¿Objeto real o pastel está haciendo? Dios mío Está haciendo todo un corte horizontal por la tierra Ahora vamos a acelerar un poco Por ahí Sí, sigue cortando Sigue cortando Va a llegar hasta el otro lado al parecer Es un corte horizontal Ahí va a parar ¡Ah, no! Y sigue Le hace una segunda pasada ¿De verdad la va a cortar a la mitad? No sé, ¿eh? Está para esperar un poco Yo creo que lo quiere cortar a la mitad A ver si tiró otra Y ayuda al proceso Eso es ¡Uh! No, está cortando diferente Ey, eso se pone interesante Bien, vamos a tirar más Así se acelera el proceso Estos están yendo en la misma dirección Cortando una y otra vez el mismo lugar Solamente murieron un billón de personas Porque, bueno, no están cortando zonas Como la que está ahí en el medio Y ahí todavía la gente sigue viva No sé, capaz que sí llegan a hacer algo muy profundo, ¿no? Ey, sí, la está cortando muy bien ¡No se iba a llegar a cortarla al medio! A ver, vamos a mandar a algunos agentes más Son un montón, ¿eh? Son un montón cortando la tierra al medio Y hasta que no paren de tener contacto con cosas Me parece que no se van a ir Y bueno, evidentemente están mucho más profundo que antes Algunos que están atravesando ya, ¿eh? ¡Vamos! ¡Terminan de cortarla! Y no sé, chicos Me estoy cansando un poco Me parece que le voy a tirar otro alienígena más A ver qué hace ¡Oh! ¡Ese se ve fuerte! Sí que fue fuerte ¡Oh! ¡Se destrozó toda la tierra! Acabo de ganar un montón de cosas ¿Pero qué fue este alien? No lo vi bien Tiró una bola de energía de esta forma Y claro, arrasó con todo el núcleo Un solo disparo me basta para matar a toda la gente que está ahí Reiniciamos Y podría tirar esta otra cosa por este lado A ver de qué se trata Acaba de ser como un escudo Le acabo de poner un escudo a la tierra, de verdad A ver si lo intento matar Toma ¡Oh! ¡Ey! ¡La cubrió bastante! Murió la tierra Pero el escudo aguantó ¡Ey! Podría proteger la tierra e intentar romper los escudos Me interesaría saber ahora qué pasaría con él ¡Ah! Son un montón de monstruos Este, por ejemplo Si lo pongo por acá ¡Ah! ¿Qué pasó? Lo tiro por acá ¡Ah! Es una persona, ¿ven? Y si tiro varios de estos La va a llegar hasta el núcleo Dos puños Peguen, peguen Genial Dejaron La tierra hecha un Pac-Man Está como gritando la tierra así ¡Ah! A ver si le puedo hacer un ojito Ahí está ¡Uh! Con esto puedo dibujar Listo Ahí está la tierra gritando Eh... Vamos a probar este otro A ver... ¡Oh! ¿Qué es eso? Es como una anguila Va a traspasarla, ¿no? Sí, la traspasó Y esto parece más abrupto A ver... ¡Oh! Se espawrió un calamar con un portal Licoteó toda la tierra y se fue A ver si puedo picotear mucho el núcleo Con muchos por acá Que aparezcan una banda Y ahí picotean todo el núcleo A ver si puedo destruirlo solamente con los calamares Ahí va Picoteen, picoteen tranquilos Picotean nada más el exterior se me hace No el núcleo Ven ahí como quedó A ver que picoteen todo lo que puedan Parece que van a dejar solamente el núcleo Ya personas vivas no queda ninguna evidentemente Después de todos estos calamares La que sobreviva se demuele el susto Y bueno, quedaron algunos cachos flotando Pero la tierra quedó bastante detonada Parece una manzana mordida Tenemos a esto ¡Oh! ¡Insectos! ¿Qué pasa si tiramos a otra cosa? Ahí está ¿Qué es? ¡Oh! ¿Un cien pies? La va a atravesar, ¿no? Seguro Sí, la va a atravesar Ahí está saliendo ¡Ah no! No la atravesó solamente Sino que la atravesó Y tuvo un poco más de trayectoria Bueno, y nos queda uno de este lado Tipo este señor Que se trata de ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Es como un gato, un perro No estaría entendiendo bien Y tengo otro para probar Que no los probé antes Que son estos Tipo, no sé La lluvia de meteoritos Todo eso lo probé Pero, por ejemplo Este agujero negro No lo hice Ahí lo pongo al lado de la tierra Y evidentemente ¡Ah! Se está laggeando todo Claro, el agujero negro Consume muchos recursos Y no logró destruir toda la tierra Por lo visto Y después puedo hacer Que colisione una luna Que yo pensaba Que iba a ser lo más poderoso Pero al parecer Hay láseres peores Ahí está la luna Y... ¡Uh! Igual la destruye por completo Y si le tiro varias por ahí Creo que le tiré dos Ah, no Me deja tirar una nomás Ahí está el núcleo directamente Ya perdió la atmósfera La tierra Y se está a punto de morir Así que le tiramos otra Genial No se murieron todas las personas Aún quedan 61 millones Vamos a intentar dejar El menor número de personas Posibles vivas Pegándole en el mismo lado 3 millones 0 ya está Ahora sí que murieron todas Acaba de atravesar con las lunas ¿Y por qué esto no explota? ¿Por qué no se destruye el todo? Bueno, pensé que se iba a detonar Toda la tierra A ver si la parto al medio Porque cuando la partís al medio Nada Deben pasar cositas, ¿no? Ahí tiramos tres lunas Una por allá en el centro Ahí, ahí, ahí Lunita por allá Lunita por acá Lunita por ahí Se está acercando ¡Perfecto! ¡Uh! Chocaron entre dos Quedó la tierra a la mitad ¿Por qué se mantiene así? Yo pensé que se iba a destruir toda Vamos a poner un agujero negro por acá El otro por acá Ahí se puede poner dos Se me va a lagar todo Vamos a acelerar un poco el proceso Que no quede tierra Ahí está ¡Perfecto! Se vienen las lunas Claro, las lunas quedan en órbita Por eso se mueven por acá Vamos a intentar que se coma toda la tierra ¡Y listo! Ahí está Planeta destruido Me quedó un 10% Reiniciamos ¿Y qué nos queda por hacer? ¡Ah! Eso, iba a dibujar yo ¿Con cuál dibujo? ¿Con esta era? A ver, tiramos un rayo por ahí Bien, ya veo que no es tan controlable como yo quiero Ok, vamos a hacer lo simple Que vendría a ser un rostro Muy fácil, ¿no? Ahora vamos a reiniciarlo Para hacerlo de este lado Y voy a intentar dibujar a patorneado A ver si me sale El pico ¡Ojo! ¡Ay! No, es que es muy ancho el trazo, ¿ven? No se parece en nada a patorneado A ver si le hago la forma de la cara Es que no El trazo del pico es muy grueso No me va a quedar Debería hacerlo así El ojo Genial Ahí tenemos más o menos la cara del pato Media rostizada Y el trazo exterior ¿Qué vendría siendo ahí? El pelito Y bueno Más o menos tenemos a patorneado por ahí Ojo que con todo este juego Maté a medio millón de personas Con la cara de patorneado ¿Qué tal si intento dejar La menor cantidad de gente? A ver Vamos a matar unos cuantos millones De manera controlada Voy a tirar este rayo por ahí Genial Este sí me va a ayudar a mucho A reducir bastante Vamos a frizar un poco en la zona Me interesa tirar un poco más Porque quedan dos billones Y no sé dónde están Ah, de este lado Mirá Acá hay más gente Por allá también La Antártida Aunque no importa demasiado Ojo Me quedan medio millón Acá vamos a hacerlo despacito Tipo así Para intentar dejar la menor cantidad de gente Estoy encontrando todas las zonas Donde pueda haber gente Y quedan 35 millones Menos de la población de Argentina No veo que quede ninguna ciudad más Chicos Esta costa Acá no hay nada Acá no hay nada Ojo Ahí toqué algo Tal vez en este lugar Ahí maté un millón más 26 millones 25 ¿Qué más queda? Acá alguna así Oh, maté algo por ahí Y quedaron 7 millones, chicos A ver, de este lado Es que maté una población gigante ahí Oh, 5 millones Solamente 5 millones O sea, la cantidad de mis suscriptores Está viva Son todos ustedes los que quedan vivos básicamente Excepto cuando lleguen los 6 Y miren, acá están las otras personas Chau No, acá Ah, no quedó nadie ¿Dónde quedarán? De verdad, no tendría que haber supervivientes Ahí, mirá Ahí quedaron 3 Sí, de verdad No queda nada más Acá no puede ser Acá tampoco Se está enfriando todo esto No sé dónde están los 3 millones que sobrevivieron ¿Se habrán ido bajo tierra? Porque si no, no se explica A ver si lo dejo avanzar mucho tiempo ¿Esto se enfría? No, no se enfría Voy a tirar un calamar A ver si se avivan Que le peguen a trompar a la tierra Y capaz que ahí se terminan muriendo todos Por ahí viene Eso es No, entonces debe ser por este lado O por este otro Por favor, que se ponen esos 3 millones No pueden estar vivos todavía Ahí está Estaban de ese lado Excelente, chicos Reiniciamos el mapa Y ahora sí Busquemos destruir la tierra Bajo cualquier término Sabemos que si yo tiro esto Va a ser súper destructivo Ah, no, este no era ¿Era este por acá? Creo que sí, ¿no? Sí, era este Uno era este Ahí estamos Por acá Y que exploten Genial A ver, vamos a acelerar un poco el tiempo Que se claven Quedan 80 millones de personas vivas Nada más Explotamos Excelente Ya no queda nadie vivo Pero el planeta no fue destruido Se tiro por ahí Ah, esto no sé para qué era Yo puedo tirar muchas Son como pelotas que se adhieren Nada más Oh, miren el núcleo Está como moviendo ahí, ¿no? ¿Cuál era el rayo láser piola? ¿Era este? No, este no era tanto Ah, no, no Este, este Es que te quita cachos Ahí está Un disparo Y rompe todo Ahí, ahí Pero no se explota el planeta Claro Le saco porcentajes Cachitos Pero no es que se revienta 20% 18% Es que ya no se puede conseguir al planeta Ya está Y me gané 54 de experiencia Esperá, me quiero acordar ¿Cuál era el rayo que explotaba de una? ¿Era este? ¿Así? No, este no era, ¿no? No, no era ese ¿Puede ser este? No tiene pinta que sea este, la verdad No, este era normal Este, este Que se carga así Y no vemos tierra Es que es una arma de destrucción masiva Miren cómo se carga Le dispara Llega hasta el núcleo Mata a toda la gente Queda al 0% de la tierra Y después Nos vemos, bochin Ah, no, no explotó Ah, sí, va a explotar ahí Tiene que explotar Eso es Lo último que quiero hacer con la tierra Porque se pueden ir a más planetas, me parece Es protegerla con varios campos de fuerza Como estoy haciendo ahí Y ver si poniendo muchos Y yo ahora le tiro este poder Capaz que de esta forma No la termine asesinando la tierra Recuerden que este poder Que la destruye de una A ver si pasa todas las capas Perfecto Impactó contra esto Y no le hizo nada Oh, bueno A ver, vamos a tirar varios aliens Y varios de estos Intentando romper todas estas defensas Son dos, eh Oh, ahí está No, los traspasaron Y claro, ahí la tierra va a morir Pero por lo menos uno Contra toda esa capa de escudos Se pudo superar, chicos Eso es lo más impactante Miren qué pedazo de explosión Tenemos que ir a otros planetas ¿Se podrá? Júpiter se... No me digas que se puede Júpiter Se puede Júpiter ¿Y yo puedo destruirlo con esto? Lo que pasa es que es un gaseoso ¿Cómo sería la destrucción de Júpiter? Ahí lo va a destruir Es gigante, eh A ver Uh, claro Se deforma todo Pero no puede explotar Pero sí Se regenera Al ser un gaseoso Pero está muy rojo Va a explotar ¡También! ¡Explota Júpiter! Es que es el mejor esto Y otras cosas como, no sé Este que le pega una trompada a los planetas No creo que le haga demasiado daño Sí, a ver Le va a pegar Ahí se está preparando Le hace daño Júpiter se hunde mucho Pero después se regenera Es como que vuelve a estar en su estado gaseoso Así que, bueno chicos Si quieren otro video En el cual destruya varios otros planetas No se olviden de dejar su like Y su comentario en este Y ahora sí Sin nada más que decir Me despido Chau